...teniendo anomalías, o sea, no predecían de la forma que decían, que se suponía. Entonces empieza a partir del último tercio del siglo pasado, y lo que va a este siglo, a generarse toda otra corriente en que ya tiene en cuenta más al hombre, en sus aspectos, no solo psicológicos, sino más holísticos, pero no para destruir lo que se había hecho con grandes modelos, sino tratando de ver que esos modelos expliquen realmente la realidad. Ya no la están explicando. Bueno, si esto que estoy diciendo en tiempos normales, y ahí nos vamos realmente, ni en tiempos normales quizás las viejas expectativas activas y las expectativas racionales, quizás tampoco ni en tiempos normales explicaban las cosas, pero bueno, pero más o menos se salía. Imagínense en tipo de una crisis, digamos, en donde se tratocan, digamos, los aspectos psicológicos y todas las mediciones sobre el riesgo, no funcionaban. Entonces hoy estamos asistiendo a un nuevo maridaje entre la economía de un fuerte raigambre matemática, ya formalizada, pero ya, digamos, incorporándole a ella un insumo, digamos, que tiene que ver más con el comportamiento del hombre, de lo contrario, no vamos a explicar este tema. En este contexto, el libro lo único que está diciendo, básicamente, entre otras cosas, es que, humildemente, es nuestra opinión, la confianza es un bien público que el análisis económico no lo tome en cuenta. Pero no lo tomo en cuenta, no porque sean tontos, es lo que hicieron esto, ni fueran gente que no tenían cabeza, yo soy yo muy respetuoso de esas cosas. Simplemente no lo tenían en cuenta, porque se suponía que estaba abordado, se suponía que estaba abordado los valores que decía, nos enseñaba Enrique, se suponía que la gente era honesta, se suponía que la gente era normal, se suponía que la gente tenía confianza, se suponía que decía algo, lo cumplía. Bueno, si se suponía todo eso, ¿para qué lo vas a poner en el modelo? Yo no entiendo. Ahora, en el momento que todo eso no está jugando más, no está, digamos, o sea, ya los valores han caído. Las, este, digamos, la palabra empeñada no funciona, o sea, la confianza se empieza a requebrajar, ya ahí entramos en una situación de que la confianza debería ser empezar a incluirse, y ya diríamos que no hay ningún país, algunas diferencias y piedras están dando que pueda crecer si no tiene confianza. O sea, si en el modelo del crecimiento no se incorpora la confianza, va a ser difícil. Un país en el cual no se crea, ese país es muy difícil de crecer. No voy a decir que es imposible porque no me atrevo. Este es el tema central, digamos, que el trabajo tiene y que queríamos poner. Y recordando de que en el correo del mismo señalamos que, ahora veré el mensaje que Pablo ha mandado, que no está en el país, este, digamos, la confianza se logra y se busca y se gana, básicamente con tres piboteas, aparentemente, según los distintos estudios, sobre el conocimiento, en primer lugar, sobre el conocimiento y la competencia. Si las personas que están no tienen conocimiento y competencia, bueno, ya la confianza empieza a tener una pata floja. En segundo lugar, digamos lo que sería la apertura y la honestidad de los sujetos que están actuando. Y en tercer lugar, la preocupación y el cuidado que esos sujetos tienen. Si empiezan a fallar algunas zapatas, empieza a requebrajarse la confianza con distintas intensidades, no las domino y no es el caso que no está mi hijo. Esta confianza, además, puede ser personal, la confianza es que le tenemos a un médico, ¿no es cierto? Puede ser grupal, en el cual los valores, uno no conoce a todo el grupo, conoce grupalmente, entonces va a una confianza ya de tipo de valores, compartimos ciertos valores. Y después tenemos una confianza, digo, la taxonomía que a veces aparece, digamos sistémica. Es cuando ya no creemos en las instituciones, no creemos en la justicia, no creemos en, digamos, los valores del Estado, en la Constitución, ya no creemos en nada. Y ahí entremos en una suerte de confianza, de problemas de confianza sistémica. Estos temas, en nuestra opinión, esta crisis en buena medida es un tema, como decía Enrique, es un tema de una gran caída de valores en el contexto de una falta de liderazgo que destruyó la confianza. Destruyó la confianza, casi, permítanme, con la mayor humildad lo digo, de un amateurismo manejando la cosa pública y la crisis, que eso se explica en psicología social por un exceso de un sesgo de sobreconfianza colectiva de Estados Unidos. Y por eso, tan como desorientados que tampoco saben salir, porque tampoco tuvieron tanta crisis que se le cayeron los bancos como naipes, sin saber exactamente lo que hacer. Y lo que decía él, Carlos, es exactamente así. Yo estaba en Washington el día, no lo podía creer, era un domingo creo que salió del aire. Apareció en los fondos de la Casa Blanca, dije, va a hablar de Henry Paulson, dije, bueno, acá este hombre salió con todo, va a salir, va a marcar, que hay un comandante en jefe de la economía, Bush, obviamente un hombre no tenía la potencia de respaldo popular, pero Paulson, dije, es un hombre de Wall Street, seguramente este hombre va a salir, va a mostrar por qué le hacía ganar a Goldman Sachs tanto. Una cosa es hacerle ganar a Goldman Sachs tanto, y otra cosa es tener la confianza pública. Esa cosa es muy distinta, muy distinta. Que a veces se confunde, a veces se confunde. Y entonces sale, yo no lo podía creer, sale con un papelito, con tres, cuatro ideas, tembloroso, asustado, pero asustado, un hombre asustado, en una crisis de esa, en la principal potencia del mundo, no puede salir en la televisión, que mande a otro, no sé, si capaz que la mujer lo haría mejor seguramente, pero digo, no tengo duda, es decir, no puede, no salga, no salga, o salga el subsecretario, o sale el presidente del Banco Central, que salga quien salga, pero el ministro, y manda un proyectito de ley con tres páginas. Le plegaron de todos lados, la televisión se hizo una fiesta, los medios también, la clase política se divirtió, con Paulson, Juan Albalero con él, y terminó siendo una ley totalmente distinta a lo que él mandó, con lo cual otra caída de la confianza. Es decir, es un revuelque, es decir, cosas tan elementales que uno en las mirada decía, supongo yo que este hombre cuando está saliendo a hablar ya arregló todo esto. Es decir, nuestra humildísima experiencia, pero no humilde, humildísima, que tuve, cuando tuve que servir al Estado, el secretario del presidente, Enrique del Casillero, Ricardo del Ministro, Luis, estaban con nosotros, y tantos otros que están aquí, era de que nunca hacíamos nada sin que lo supieran todos los líderes. Cualquier banco que se nos iba a caer, los primeros que lo sabían eran, por supuesto, el presidente de la República, Ricardo, tú me corriges, y el presidente de la República no se había instruido a hablar con el señor Wilson Carrera de Unate, a cuya estancia fuimos más de una vez, con Ricardo en cada banco o en cada situación, o ya con el general Sereñi, que era el líder del Frente Amplio, y entonces vivía en la frente a la Facultad de Arquitectura. Y decíamos, general, la situación es esta, 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 esta. Acá no había nada que esconder. Entonces, ahí venía, bueno, no sé qué podría hacer, cada uno decía, nadie le estaba pidiendo a un líder, que es última, tiene los votos, yo no tenía a nadie, quizás Marta me votara, pero digo, no le voy a decir a, no le voy a atropellar a un líder, déjalo tranquilo, por algo es un líder, respetémoslo. Pero sí, a lo que no podía fallar, era la transparencia, él tenía que saber todo, de ahí para adelante que haga lo que le parezca, y porque por algo es el líder. Y la verdad, y la verdad que salimos de aquella crisis, y eso es lo que quiero rescatar, también, esto no lo pongo en el libro, pero ya que estamos acá en rueda más chica, y más cálida, es que salimos de eso también, porque hubo un deseo de todos de salir de eso. Eso es lo que recuerdo. Y por eso soy muy optimista sobre este país, porque cuando este país entiende que se debe salir adelante en lo que fuere, si se ponen de acuerdo, en fin, las personas que comandan, y también eso lleva a los medios a tetanizarse con el tema, y de última a los distintos estamentos, a los empresarios, a los sindicatos, etc., salimos. Ahora, fíjense, en este momento, el amigo Bernanke envía, hace unos meses, le pide al presidente Obama enviar la veña para elegir al profesor Peter Diamond como miembro de la Reserva Federal, el Board. Vos querés romper la confianza, bueno, estos son ejemplos así, menores, a esta altura, ya está rota, un pedazo más, un pedazo menos, al jarrón como ya se ha destruido, más o menos, ya nada. Pero sigo, sigue tirando agua a lo que viene. Vos querés romper la gente, ¿qué es lo que esperaría? ¿Quién es Peter Diamond? No, un distinguido profesor del Massachusetts Institute of Technology, profesor de Bernanke, director de la tesis doctoral de Bernanke. ¿Qué hace un senador republicano? Que no tengo, obviamente, nada contra él, no tengo el gusto de conocerlo. Pero más allá de los aspectos políticos, lo empieza a discutir y dice porque ha ingresado a incorporar aspectos del behavioral economics en el análisis del área. Y no lo votan. Entonces, en el medio de que gente, que la mayoría no tiene ni pasaporte, que no ha salido de Estados Unidos. Como todos sabemos que la mayoría del Congreso de Estados Unidos no tiene pasaporte. Eso nos está diciendo que no salieron del barrio, ¿no? Está bien, está bien, el barrio puede ser más ganudo. Pero cuando sos potencia, digo, sos potencia, si querés de potencia, sino no sale. Entonces, ahora, irónicamente, el mundo académico representado, en este caso por la Real Academia Sueca de Ciencias, le otorga el premio Nobel al profesor Peter Diamond, el más notorio de los tres galardonados este año. Entonces, tú te imaginas que hay una cosa... Entonces, obviamente, Washington Post, el New York Times, el Economist, se hacen una fiesta con esto. Pero esos son los que forman opinión. Y esos son los que destruyen la confianza. Porque ahí se está demostrando que no importa al país. No importa al país. Lo que está importando son otras cosas que son bien legítimas. Pero que en ciertos momentos, cuando estás en una crisis, quizás tengan que dar paso a otros valores más importantes. Yo quisiera ahora, después de la... Y para no abusar de la mamilidad de ustedes, leer el mensaje de Pablo, que tanto me ayudó en este libro, que realmente hasta el título le puso él. Me dijo así. En primer término, quisiera agradecer a don Enrique Iglesias por la General Sociedad del Prefacio, que ha realizado para esta publicación y por haber sido uno de nuestros principales inspiradores para adentrarnos en el tema de la confianza en la economía, pues fue uno de los primeros en observar que la crisis económica era, ante todo, una crisis de confianza. Tema de todos estos que yo comparto totalmente, pero son palabras de no mías, son del hijo, que yo comparto. También quisiera presentar mi agradecimiento a don Carlos Maggi, que como vos sabés, Carlos, te conoce hace mucho tiempo, y él dice a quien admiro desde hace años. Quisiera agradecer también a Ediciones de la Plaza, por el apoyo prestado para la producción de este libro. Al mismo tiempo, quiero agradecer a todos los presentes y pedir más quisieras disculpas por no poder estar presentes en este momento acompañándonos de ustedes. ¿Qué es la confianza? Dice él, que sabe más que yo de él. Esta fue la pregunta disparadora que en pleno huracán de la crisis económica y financiera nos realizamos los autores de este estudio. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se pierde? Y a partir de ahí, lo que más nos interesa a todos, ¿cómo se reconstruye la confianza perdida? La complementariedad entre economía y psicología ha demostrado ser especialmente eficaz en el ámbito para la toma de decisiones. Para las preguntas que guiaron a nuestro análisis observamos que la confluencia entre la economía y la psicología social puede conducir a nuevas explicaciones en la asociación de ellas, en la toma de decisiones, en la confianza, y en particular la confianza en tiempos de crisis. Buena parte de estas decisiones económicas y financieras que tomamos las personas están influenciadas no solo por la información objetiva de la que disponemos, sino también por las percepciones subjetivas. Este es un tema muy importante. La teoría neoclásica se basó y se asienta psicológicamente, hasta ahí se, no me pregunten mucho más, y si no, Gabriela, me ayudás, en el paradigma de estímulo-respuesta conductista. O sea, vos apretás un botón, ¡pum!, el otro va a salir así. ¡Chao! Es como cuando un médico te dice, no conozco a ningún niño que se haya muerto de hambre voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? Si llora porque tiene hambre, déjalo, no quiere comer, al final después come y tra, si tiene comida. Este fue, ese estímulo-respuesta fue el que tuvo atrás. El paradigma que hoy está atrás, psicológico que está atrás, es un paradigma cognitivo, es un paradigma del proceso de cómo llegamos a conocer, o a cómo, digamos, a pensar. el paradigma que están en la vida. ¡Aplausos! Gracias.